Hola amigos, les saluda Liz Mogollón, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les traigo cómo dibujar a Shenlong, este es un personaje que por ahí me lo habían mencionado y quise sorprenderlos con este tutorial, esta técnica está bien interesante, vamos a manejar diferentes materiales, los que tengas en casa los puedes utilizar, y recuerda, inscripciones abiertas para nuestros cursos online, y para nuestras videoclases personalizadas, ahora que debemos quedarnos en casa, que más que aprender a dibujar con nosotros, te esperamos en Manga College. Muy bien chicos, vamos a iniciar con esta técnica, así que estos son los materiales que vas a necesitar. Los materiales que necesitaremos son opcionales, pueden ser marcadores Copic, suaves, o también lápices de colores, papel ingres y tulapis. En esta primera fase la vamos a llamar encajado general, cuando alguien empieza a dibujar, lo primero que se pregunta es por dónde empezar. Aquí está la respuesta, vamos primero a marcar un eje central para la cabeza de nuestro dragón Shenlong, que nos permitirá definir su tamaño. Es muy importante la educación de la vista al momento de dibujar, porque con esto podemos distribuir los elementos del rostro del personaje. Si observas, me estoy apoyando de forma esquía para construir la cabeza poco a poco. Yo te sugiero que en la primera fase trabajes estos elementos con un trazo no tan fuerte para estas estructuras guía, si tienes con un lápiz 2H o suavizando la presión de tu lápiz. Si observas, estoy constantemente borrando y corrigiendo el área de la parte frontal de la boca del dragón. Esto porque es muy importante que ustedes lo sepan, porque en dibujo tienes toda la libertad de borrar. Y permíteme decirte que a través de corregirte a ti mismo es como vas a ganar mayor nivel de dibujo, porque de alguna forma estás permitiendo y educando a tu vista para que seas capaz de calcular las distancias, que es lo más importante que debes tener en cuenta al momento de trabajar un personaje o lo que tú desees dibujar. Vamos también a modelar y a definir lo que son los colmillos del personaje. Trabajo esta estructura como observas en el video y luego voy modelando poco a poco los colmillos. También es muy cierto que para poder dibujar un dragón es muy importante conocer algo de su anatomía. Y al hablar de la anatomía de un dragón, específicamente la de Shenlong, pues debemos tener en cuenta que es una criatura mítica. Pero nos vamos a apoyar de una serie de formas guía que nos van a posibilitar el poderlo construir. Fíjate que voy a hacer una línea sencilla que me simule la forma del cuerpo, si te das cuenta es como una forma de ese. Esta estructura es muy importante que la construyas previamente, antes de modelar y definir todo el cuerpo del personaje. Entonces si observas, esta línea guía me permitió construir la forma del cuerpo, establecer el ancho también o jugar con las curvas. Luego de esto, lo que voy a hacer es trabajar un poco más de detalles en la cabeza. Ya tendremos el momento de definir un poco más las otras partes del dragón. Todos sabemos que los dragones son como dinosaurios con seis extremidades, capaces de volar activamente y con aliento de fuego. Pero debemos tener en cuenta en esta ocasión que ya tenemos un personaje que tiene un prediseño que es Shenlong, en donde tiene un torso bastante largo, ¿verdad? Es muy parecido su torso a una culebra. Y además de eso, tiene sus extremidades muy cortas. Entonces, teniendo esto muy presente, es como vamos definiendo la figura de nuestro personaje. Es muy importante que los colmillos sean bien afilados, que la expresión facial sea enérgica cuando dibujes a Shenlong. Ahora, observa que estoy ahora definiendo un poco más el esquema del cuerpo del personaje, haciendo las correcciones pertinentes, borrando, ajustando, y él va a tener todo un pelaje alrededor de su cuerpo. Acá ya puedes ver un poco más de los detalles de la figura. En este punto en particular, lo que estamos haciendo es construir un poco más y definir un poco más lo que son sus garras y trabajar las escamas también del personaje. También quiero mencionarte que es muy importante la forma en cómo construyes sus brazos y sus piernas y tener en cuenta que este personaje tiene unas articulaciones definidas. Entonces, muchas veces el estilo de los dragones se inspira bastante en los pájaros, en los dinosaurios, etc. Pero sí debes tener en cuenta la forma de la articulación y las garras también del personaje. Hay cierto tono muscular también. Me encantaría saber en tus comentarios si te gustaría aprender a dibujar dragones creados por ti. Porque me parece que es un tema bastante interesante que podríamos de repente en algún momento tocar en estos tutoriales. Estamos haciendo acá ya lo que son los bigotes del personaje, definiéndolos un poco más. Recuerda que puedes pausar el video para que tengas la experiencia de ir dibujando al mismo tiempo. Y recuerda que sobre estas técnicas las trabajamos mucho más en profundidad en nuestra plataforma online. Nuestra plataforma online es una plataforma interactiva que tiene duración de tres meses. Tenemos un precio especial por esta temporada. Para que estés muy atento, mangacollegeonline.com nos puedes contactar o visitando nuestra página de internet. Entonces, ya estamos acá definiendo un poco más lo que son las escamas del personaje y lo que es el pelo también. Entonces, esto es lo que le va a dar mucho más movimiento al personaje. En cuanto a los dedos del dragón, también lo vamos a tener muy presente que al definirlo, trabajemos unas garras muy afiladas. Y todos estos puntos que te menciono es muy importante que los tengas presente. Fíjate que el cuerpo da vueltas en sí mismo y tiene un elemento de perspectiva. Y es que su cuerpo se va reduciendo en la medida en que nos vamos acercando hacia el área de la cola por la posición en la que está. Realmente Shenlong es un dragón muy particular. Tiene unas características muy definidas. No tiene alas, tiene sus extremidades, sus cuatro extremidades, pero digamos que sí tiene unas características muy, muy marcadas que nos hace reconocer que realmente es Shenlong. Ya en este punto, cuando he definido todos estos elementos, es cuando viene la parte del entintado. Tú puedes utilizar un micropunta o un rapidógrafo y arrancar a entintar. Bueno, yo aquí adelanté, estoy adelantando un poco el proceso de este video. Esto tú ya lo puedes hacer en casa. Procura que tu entintado quede, tómate tu tiempo, que te quede bien definido, juega con la línea, etc. Ahora, vamos hacia la fase de la valoración tonal, que es empezar a hacer la aplicación de color. Como te mencionaba, tú puedes jugar ya sea con marcadores, con colores, con los elementos que tengas en casa. Digamos que en este punto lo que voy a hacer es trabajar por capas de color y si analizas, empiezo con tonos amarillo de base, voy con un verde más claro y luego sí voy a ir con un verde más oscuro. Siempre de menos a más. Esto va a permitir que tengas control sobre el color de tu dragón y le va a dar mucha fuerza a tu personaje. A mí me encanta el color, me fascina jugar con él y es muy chévere cuando haces estas mezclas porque permite que le des profundidad a tu dibujo. No solamente estoy trabajando con un verde, utilicé aquí al menos tres verdes y como trabajo una capa de amarillo base, va a permitir que las tonalidades vayan cambiando. Genero también efectos de sombra y genero efectos de luz. Esto igualmente lo puedes lograr también con tus colores. Lo importante es que así como le dedicas el tiempo a la fase o al proceso de bocetación, se lo dediques también a la fase o al proceso del color del acabado. Voy con las tonalidades características de Shenlong y vamos trabajando también ya lo que es la parte del pecho con sus respectivas sombras. Me fui con paletas de tono piel, arena, durazno, tonos cafés muy sutiles. Y poco a poco tú vas viendo que voy trabajando con más intensidad del color. Aquí te muestro el proceso algo rápido para que tengas más o menos una idea general. Pero si quieres ver la versión premium de este video, en donde te muestro cómo trabajar esta técnica paso a paso, están nuestras videoclases personalizadas. Bueno, me fui también con lo que fueron los cuernos del personaje y vamos precisamente en esta fase a terminar de definir lo que es el cuerpo. Algo también que es muy importante es que tengas paciencia. No hay necesidad de que corras al hacer el dibujo. Sé que a veces nos encanta querer terminar ese dibujo, ya tenerlo listo para empezar uno nuevo. Pero también es muy bonito disfrutar ese proceso de ir aplicando el color y de irle dando forma. Porque ahí está el secreto para que el acabado final de tu dibujo vaya aún más lejos y logre tu nivel de dibujo subir. Entonces siempre sea amigo de los detalles y ten mucha paciencia. Entonces estamos ya definiendo lo que nos resta del cabello, del personaje. Fíjate que de menos a más, tonos claros y voy oscureciendo poco a poco. Y estas últimas sombras que las defino con un verde oscuro es lo que le va a dar la forma y la fuerza a tu personaje. Entonces si observas este proceso, que lo trabajamos por varias fases, acá puedes ya tener lo que es el resultado final. Hazme saber en tus comentarios cómo te fue dibujando a Shenlong. Manito arriba, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificación para que sigamos subiendo contenido durante esta época y así vamos creciendo con esta comunidad. Hazme saber en tus comentarios qué más técnicas de dibujo quieres ver en nuestro canal. Espero que este tutorial te haya gustado. Un beso y un abrazo enorme y nos vemos.